La obsesión es una idea, palabra o imagen la cual domina a la persona. Hay miles de personas en el mundo con alguna obsesión, pero hay algunos que llegan al extremo de destruir sus vidas por esa obsesión. Bienvenidos al tope 5. Estos son 5 personas con obsesiones increíbles. Número 5. Nicole tiene 31 años de edad y es adicta al Pony Play. Esto es un juego donde ella pretende ser un caballo. Viste todo su cuerpo con ropa negra, se pinta la cara para parecer más un caballo y adicional se coloca un bozal o cabezal para caballos. Cuando empieza el juego, ella se convierte en un caballo. No le importa lo que digan las personas y tampoco lo que diga su familia. Ella dice que jamás dejará el Pony Play. Número 4. Jennifer es una mujer que lleva más de 20 años comiendo colchones. Ella rompe el colchón y poco a poco le va sacando la goma espuma, la limpia y luego se la come. Se ha consumido su colchón varias veces y luego poco a poco se va comiendo los colchones de su familia sin que ellos lo sepan. Cuando su familia supo de la obsesión, la convencieron de ver a un doctor, el cual le dijo que eso le estaba haciendo daño a su salud. Aún así, Jennifer continúa comiendo colchones. Número 3. Keisha es una mujer que lleva 3 años con la apestosa obsesión de oler y morder pañales sucios. Recoge muchos de estos pañales y los tiene por toda la casa. Para que jamás se les acabe, ella obtiene los pañales de sus amigos y hasta de desconocidos. Ella afirma que los pañales son como un dulce y por esto los saborea todo el día. Número 2. Mark es un joven adicto a los muñecos inflables. Más allá de su obsesión de pasar tiempo con sus muñecos, bañarlos, hablarles y comer con ellos, también dice que tiene una relación amorosa con ellos. Además de eso, que uno de ellos es su favorito y dice que es como su esposa. Mark confiesa que su obsesión proviene de la falta de amor que no le brindó su madre y por eso se siente amado al abrazar estos muñecos. Sus amigos le recomendaron ver a un psicólogo, pero él dice que jamás dejará a sus muñecos. Número 1. Si tener una relación con muñecos es bastante raro, conozcan a Nathaniel, quien tiene una relación íntima con su auto. A sus 27 años de edad, este joven tiene una obsesión con su auto a tal nivel que poco a poco fue creando una relación amorosa con él. Además de lavar su auto frecuentemente, abrazarlo y hasta darle muchos besos todos los días, también dice que tiene sexo con él. Según él, hay ciertas posiciones que le gustan a su auto y lo mejor del día para él es poder conducirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!